Apariciones masivas durante la lluvia. Es la primera vez que algo así suceda. A mis casados soy Dios. Pero bueno, esta vida está llena de sorpresas. ¿Quién me habría dicho a mí que viviremos en el descenso de sus Pokémon sobre el templo de Sino? Quizás se trate de los Pokémon reaccionando de alguna manera a la aparición del gran Pantia. Si estáis atascadas, ¿por qué no empezáis por día jubileo? El negocio de Zera siempre está a rebosar de gente. Ahí podréis recabar información. Ese restablecimiento goza de un reconocimiento extraordinario últimamente. Cierto, el salón de peluquería. Muy bien. Si damos con alguien que haya sido obsesivo de una aparición supermasiva, quizás obtengamos algún dato nuevo. Que así sea, os estaré esperando allí. Pero yo voy a dejar el episodio por hoy porque ya hicimos la pradera. El próximo día va a ser el Pantanal, ¿vale? Informemos al profe sobre nuestros... Sobre esto. Así que bueno. Y así más dinero de pasta, de todas formas. No, casi subo de rango. Bueno, no pasa nada. Volver a la villa. Guardo mis materiales y dejemos el capítulo por aquí. Así que nada chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Sé que se ha quedado un poco así, muy interesante. De esta de las apariciones supermasivas, pero yo lo dejo aquí. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.